Hola, ¿qué tal gente? Juan Ordónez acá. Hoy les traigo las que para mí son las tres mejores y más grosas técnicas de Eddie Benhalen, del cual, penosamente, esta semana tuvimos que lamentar su partida, ¿sí? Y sería cruel decir que estas son las tres mejores técnicas de él, porque en realidad él desarrolló un sinfín de técnicas novedosas e innovadoras en la guitarra. De hecho, para mí y para muchos otros guitarristas, él es el más revolucionario e innovador guitarrista después de Jimi Hendrix. Es tremendo su legado. Te invito a quedarte porque, además del taping, que es la técnica más famosa que se le adjudica a Eddie, hay dos técnicas que te voy a mostrar que quizás no las conocías, son muy interesantes y pueden ampliar mucho tus recursos musicales, ¿sí? O por ahí sí las conocías pero no sabías bien cómo se hacen, cómo se consigue el sonido, así que te voy a enseñar todo. El seteo, cómo tocarlas y todo. Así que vamos con esa primera técnica, empezando ahora. Bueno, Tops Harmonix. Primero, antes de hablar de estos armónicos, hay que entender los armónicos en la guitarra natural, ¿sí? Voy a agarrar, por ejemplo, la sexta cuerda, que es un Mi, ¿sí? Ahí está, tenía abajo el volumen. Y hay que entender que los armónicos que más fácil salen y con más fuerza son los del traste 12, que es la octava de Mi, los del traste 7, que es una quinta justa más arriba, el traste 5, que es una tercera mayor, ¿sí? Más aguda, cada vez vamos subiendo más. Y en el traste 3 tenemos la quinta justa de vuelta, la nota Si. Entonces, cualquier nota que nosotros toquemos en la guitarra, vamos a tener esos mismos armónicos en esa misma distancia, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro el traste 1, ahora voy a tener en el traste 13, voy a tener la octava de esta nota que es Fa, en el traste 8, en la quinta justa, en el traste 5 nuevamente la octava. Y así, siempre sucede lo mismo. Entonces, a ver, los armónicos los podemos hacer de muchas maneras. Lo podemos hacer naturales, así. Cuando tenemos la cuerda de aire es muy fácil, si estamos pisando lo podemos hacer tapando con un dedo y tocando cuidadosamente con otro. O lo podemos hacer con la púa, ¿sí? Cuando estamos tocando una nota. Todos esos armónicos que podemos ir sacando con la púa. O los podemos hacer con el dedo de tapping. Estos son los taps harmonics, ¿sí? Y lo que hacemos es golpear encima del traste donde queremos sacar el armónico. Entonces, fíjense, lo que yo les hice acá es un ejemplo tomado de uno de los últimos grandes solos de Van Halen. En donde lo que hace es esto. Toca, por ejemplo, el traste 7, ¿sí? Y golpea el armónico de la quinta justa. Que en este caso sería 7 trastes más arriba. O sea, del 7 al 14. Y para sacar ese armónico lo único que tienen que hacer es tener apretado el traste 7 y con el dedo 1 de la mano derecha, ¿sí? Puede ser con el dedo 2 o el dedo 3 y que les quede más cómodo, ¿sí? De hecho, para esto no necesitan la púa, así que yo la dejé. Pero pueden tener la púa en la mano, la pueden tener en la boca, en donde quieran. Entonces, tienen que golpear el traste. Un golpe seco y sacarlo hacia arriba, ¿sí? Para que el armónico salga lo más limpio posible. Obviamente, tienen que tener mucho gain puesto para que tenga más sustain. Entonces, ¿cómo es el truquito este de lo que está haciendo acá? Es golpeo el traste 7 con un hammer-on de la mano izquierda. Y después golpeo el traste 14. Y el 12, ¿ven? Y ahí tengo las primeras 3 notas. Después realizo lo mismo en el traste 5. Pero ahora los armónicos se me van a correr 2 trastes para atrás. Al traste 2 y al 10. ¿Verdad? ¿Ven? Entonces. ¿Sí? Y ahora hago 7. 5. Y termino con un armónico en el 19. Recordá que todo esto está escrito nota por nota. ¿Sí? Te lo dejo en tablatura. O sea, en PDF. En Guitar Pro. En mi página de Patreon. ¿Sí? Te lo podés descargar desde allí. Link en la descripción. Bien. Entonces, la primera parte sería así. Termino acá con el armónico de la octava. O sea, 12 trastes más arriba del 7. ¿Sí? Ahora, en el compás 3, lo que hago es extender un armónico más. Acá para el Mi. Para la nota Mi del traste 7 de la quinta cuerda. Ahí está. El salió clarito. Bien. Le tienen que dar un golpe justo ahí, seco, para que el armónico salga bien. Cuanto más cerca me voy de la nota, o sea, cuanto más me acerco a los armónicos que están en lo que sería el traste 4, el traste 3, ¿no? Pensando que este fuera el traste 0 ahora, más difícil de sacar zona. Así que tengo que darle el golpe justo ahí para que salga. Entonces, acá hago armónico 14, 12 y 11. Después de hacer un jammerón con la izquierda. Y ahora vuelvo al 5. A 2, nada más. Esos son los dos siguientes compases, hasta el compás 4. Bien, y a partir del compás 5 sucede esto. Bien, vamos hasta ahí. Acá lo que estoy haciendo son los tres armónicos. El de la quinta justa, o sea, el traste 14 para el Mi. El de la octava. Y el de la tercera mayor. Y eso lo estoy haciendo para la nota Mi. Después para la nota Re. Y para la nota Do. Entonces lo que se escucha es una tríada del acorde o de la tónica que estoy marcando con la mano izquierda. Es muy interesante. Y cuando llego al Do lo que hago es... Va, lo que hace Ben Halen, ¿sí? Yo lo estoy haciendo ahora porque se lo estoy enseñando. Es hacer una estirada después de tocar el armónico del traste 7, de esa tercera mayor. Miren. Lo toco dos veces y la segunda vez la estiro medio tono, ¿sí? Para que llegue hacia la próxima nota, que sería la cuarta justa del acorde. Miren. Bien, entonces toda esa parte me queda... Ahora me muevo a Re y hago... Vuelvo a hacer la estirada, pero dos veces. Bien, ahora vuelvo al Do y hago... Hago una secuencia común, normal, en Do y en Re. Y ahí ya llegué hasta el compás 9, inclusive. Y ahora bajo a la cuarta cuerda, en el compás 10 de la tablatura, ¿sí? Que se la pueden descargar de la página de Patreon. Y ahí hago lo mismo, pero en el traste 3 de la cuarta cuerda. O sea que me voy a ver ir a un Fa, ¿sí? Porque esta nota es un Fa. Y hago armónico traste 10, traste 8 y traste 7, con dos estiradas. Ahora lo hago en el 5. Y ahora lo que sigue en el compás 12 es esto. Repito eso dos veces más, ¿sí? O sea que desde el compás 11 sería... Bien, y por último, los dos últimos compases, de esta pieza son tocar el armónico del traste 8, ¿sí? O sea que es el de la quinta justa. Más difícil sacar todavía. Y bajar por el 8, el 9, el 10 y el 12, ¿sí? Estoy haciendo cuatro armónicos. ¿Sí? Solamente dos veces. Y finalmente golpeo el armónico del traste 12. Otro y Sol. Al traste 7 y golpeo el 14, ¿sí? Ahí a mí me gusta mutear el resto de las cuerdas, que suenen solamente a la cuarta y... Y en este caso darle un golpe con esta parte del dedo, así seco, ¿no? Es otra forma también de sacar los mismos taps harmonics, ¿sí? Así que bueno, chequen cuál es la que más les gusta a ustedes y a practicarlo nomás. ¡Vamos con la segunda técnica! ¡Vamos con la segunda técnica! Bueno, bienvenidos a esta segunda técnica que he dado por llamar, Van Halen Rain, Lluvia Van Halen, ¿sí? Bien, esta técnica no es otra cosa que una combinación del típico delay, que ya les vengo hablando en un montón de tutoriales. Como verán, cuando hay un truco lindo con delay, es a dividir en cuál. ¡Exacto! La corchea con puntos, señores. La famosa corchea con puntos que hace que cuando nosotros tocamos corcheas normales, se dupliquen y aparezcan las semicorcheas. Nosotros tocamos la primera y la tercera y empieza a aparecer la segunda y la cuarta. Ese es el gran truco de la historia del delay. Y en este caso también se aplica. Entonces, para armar este efecto necesitamos, bueno, podemos usar la misma distorsión que usábamos para tocar el truco anterior o a lo Van Halen, ¿sí? Les recomiendo que tengan quizás un poco más de volumen o activado un boost que caliente bien la señal, cosa que ni bien levanten el volumen y ya, digamos, salga ese sonido, ¿no? Porque como lo vamos a hacer todo el tiempo con la mano, de hecho, al principio se me acalambraba un poco esta parte de la mano, ¿sí? Porque es todo el tiempo darle ahí al pote de volumen. Ahora les voy a explicar bien cómo se hace. Entonces, les recomiendo que tengan bastante gain, cosa de que ni bien abran, con un buen hammer-on de la mano izquierda, se pueda producir el sonido. Entonces, marcan el tempo al que van a tocar. Por ejemplo, yo estaba tocando acá. No, este tempo. Entonces, ponen en el tap tempo eso, setean la corchea con punto, ¿sí? Y tocan con la mano izquierda corchea. O sea, en este pulso que acaban de marcar en el tap tempo, tiene que sonar un, dos, 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 ¿sí? Entonces, ya, si tienen el corchea con punto puesto en el delay, tiene que sonar maravilloso. Bien. El segundo paso es, cada vez que hacen un hammer-on con la mano izquierda, porque acá la mano derecha no toca, tienen que hacer una levantada del volumen, subir y bajar, ¿sí? Ir de cero, un poquito nada más, ¿sí? Yo creo que estoy levantando hasta el 4 o 5, no más que eso. Y vuelvo enseguida. Entonces. ¿Sí? Es difícil al principio eso de levantar y bajar todo el tiempo tan rápido, ¿sí? Yo lo que hago es poner la mano medio así. Este, un poco tensa, la verdad, pero me da un poco más de control sobre el tono de volumen. Y arranco a hacer eso, ¿no? ¿Sí? Es como un sacudón, así hacia la derecha y vuelvo al toque. ¿Sí? Tengo que tener mucho control sobre las dos manos. Y la mano izquierda tiene que estar ahí clavadita en corcheas. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ¿sí? Para que salga bien el truco. Bueno. Recuerden que en mi página de Patreon les dejo todo escrito el ejemplo que acabo de tocar, ¿sí? Obviamente están sacados de ideas que he escuchado de Ben Halen en solos y eso, donde utiliza esta técnica. Otra cosa que no les dije, el delay, está bueno que sea un delay digital para que esa repetición sea más fiel, ¿no? Para que salga exactamente igual a como yo la toqué, entonces tenga más ataque, ¿sí? Porque va a tener más brillo al ser un delay digital y no un analógico, ¿sí? Pero bueno, pruébenlo, hagan su experiencia y yo de todas maneras les dejo los presets que estoy usando acá de la NUX MG300, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar algunas partecitas entonces de lo que toco. Estoy haciendo un Mi Quinta acá, ¿sí? Estoy haciendo la tónica, la quinta ajuste y la octava acá, ¿no? Yendo y volviendo. Dos veces, ¿no? Obviamente con el pote de volumen. Y después yo hago lo mismo en el traste diez, que es un Sol, ¿no? Después hago lo mismo en el cinco, que es un Re. Y vuelvo al Mi. ¿Sí? Y después arranco a hacer un arpegio de Mi menor, donde hago traste siete de la quinta, traste diez, traste nueve de la cuarta, nueve de la tercera, doce. Y vuelvo. Y vuelvo. Entonces, ¿no? Y ahora hago lo mismo, pero para un Do. Entonces hago traste ocho de la sexta, diez de la quinta, diez de la cuarta, y después lo mismo en la tercera. Y bajo por donde vine, ¿no? Entonces me queda... Bueno, no les voy a explicar nota por nota toda la parte que les describí, ¿sí? Se las dejo en mi página de Patreon para que se la puedan descargar, en Guitar Pro y en PDF. Pero sí contarles que estos arpegios o escalas que ustedes elijan tocar, por lo general va a quedar bien con prácticamente todo, ¿sí? Es cuestión de experimentar. A Ben Halen le gustaba mucho conectar acordes mayores, sí, a veces menores, pero muchos mayores de esta manera, por ejemplo. ¿Ven? Estoy tirando acordes mayores, en este caso, de a terceras menores. Y suena bien. Y si lo hiciera en otro intervalo, también. Otro truquito que le escuché hacer, por ejemplo, es tocar un Mi mayor, subir, después y tocar un Sol sostenido mayor acá en el traste once. Subir, tocar un Do mayor, por ejemplo, así. Y etcétera, etcétera. Así que bueno, acá tienen para volar y experimentar y armar sus propios arpegios flasheros. Ben Halen Reign. Y bien, vamos con la última técnica, el famoso y querido TAPING. TAPING. Y sí, claro que sí, no podía faltar el famoso revolucionario y rompedor de cráneos de Eruption. Señores, el tapping puede parecer una técnica cliché ya hoy por hoy, reventada, muy utilizada, pero magnífica aún, ¿no? Pero bueno, nos puede parecer algo que ya no es novedoso, pero ustedes pónganse en contexto, cuando esto salió, estamos hablando de varias décadas atrás, le reventó el cerebro a todos los guitarristas de rock, heavy metal, hard rock, que estaban dando vuelta en el planeta, ¿sí? Incluidos Steve Bates, Adrián y Malstein, todos esos Guitar Heroes no sabían cómo coño Ben Halen hacía para tocar esto. De hecho, en los primeros shows, cuando ellos salían a presentar ese disco, Eddie tocaba de espaldas, entonces estaban todos con una vena así de cómo Gronche hacía. Fue realmente una revolución, no solamente por las posibilidades que te da a nivel de recursos, sino por el sonido, la velocidad, la fluidez que se puede lograr con una técnica como esta. Vale aclarar que Ben Halen no la inventó, ¿sí? De hecho, hoy por hoy nosotros, con internet, podemos descubrir que quizás uno de los primeros fue un italiano en 1965. Pero de todas maneras, Eddie nunca dijo haberla inventado. Tampoco dijo que se la había escuchado o se la había visto al italiano o a alguien. Él realmente, o sea, para él la inventó porque nunca se la vio a nadie. De hecho, él lo que cuenta es que lo vio a Jimmy Page en un concierto de Led Zeppelin, lo vio tocando esto. El tipo estaba haciendo hammer-ons con su mano izquierda. Y de repente puso su mano derecha para ir corriendo los hammer-ons y ir haciéndolos cada vez más arriba bajo los mismos intervalos. Entonces... Entonces dijo, pará, si puedo pisar una nota con mi mano izquierda, con mi mano derecha, perdón, y con mi mano izquierda hacer hammer-ons, ¿por qué no invierto las manos, cambio los roles, y que la mano derecha haga un hammer-on hasta la izquierda se encargue de las otras dos notas? Total, es lo mismo. Es lo mismo para el audio, sobre todo para una guitarra con distorsión. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, ahí fue donde nos reventó el cerebro a todos, creó Eruption y tantas otras canciones en donde utiliza tapings, de hecho, más complejos que Eruption, ¿sí? Recuerden que se lo pueden descargar de mi página de Patreon, la tablatura, ahí les dejo este temazo de Ben Halen, ¿sí? Les voy a explicar simplemente cómo hacer el patrón que utiliza durante toda la parte famosa del tapping, ¿sí? El tapping lo pueden hacer con cualquier dedo, lo más común es hacerlo con el dedo índice o el dedo medio, ¿sí? El dedo uno o el dedo dos. Tiene que ser un hammer-on claro, ¿sí? Lo que voy a tocar acá es el traste nueve. Eso es un tapping. Lo que pasa es que el tapping siempre está acompañado, por supuesto, luego de un pull-off. O sea, es un hammer-on y un pull-off. Eso es el tapping, con la mano derecha, ¿no? Entonces, la secuencia que tenemos que hacer es traste nueve, traste dos. El traste cinco, ¿sí? El traste dos lo tocamos con el dedo uno y el traste cinco con el dedo cuatro de la mano izquierda o el dedo tres de la mano izquierda, el que ustedes elijan. Esa secuencia de tres notas es en la que se basa todo el action, ¿sí? Perdón, me vuelto. ¿Sí? Es muy importante, como todas estas cosas las tocamos con la guitarra con mucha distorsión, ¿sí? Y aunque no tuviéramos distorsión, hay que hacerlo igual. Es muy importante mutear todo el resto de las cuerdas para que no haya ninguna suciedad, no haya ninguna cuerda vibrando ahí porque nos va a meter ruido y nos va a opacar el taping. Entonces, fíjense, yo lo que hago es poner mi mano derecha sobre todas las cuerdas graves, entonces la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, no pueden vibrar. ¿Sí? Y la primera cuerda, que no la estoy tocando, durante todo el action no la toco, la muteo con la mano izquierda. O sea, el dedo uno a propósito, rosa la primera cuerda para que no pueda sonar. Entonces tengo todas las cuerdas controladas de esta manera, ¿sí? Estoy haciendo el taping con el dedo uno, a veces lo hago con el dos, cuando tengo la púa en la mano, lo hago con el dos, ¿sí? Está bueno acostumbrarse a practicar taping con la púa en la mano para luego, cuando uno viene tocando una frase con púa, poder pasar al taping enseguida y viceversa, ¿no? Pero bueno, ahora como todas estas técnicas las hice sin púa, estoy sin púa. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Después lo que empieza a pasar es que se empieza a mover, ¿sí? Empiezan a generar distintos arpegios. Lo que están pasando acá son acordes, ¿sí? Por ejemplo, arrancan un do sostenido menor, ¿sí? Está haciendo toda la tercera menor, y está justa de un do sostenido menor. Y luego pasa a un la mayor, porque corre el dedo uno hacia el traste diez, que es un la, y sigue tocando las mismas notas. Lo que pasa es que el la mayor también tiene do sostenido, también tiene mi, y la que es la tónica. Esto lo está haciendo en un tiempo de seisillos, ¿sí? Más allá de que no hay un pulso en eruption, no hay una batería, no hay un bajo, no hay otros instrumentos, está el solo, es bueno percibirlo esto rítmicamente como seisillos. O sea, un, dos, tres, 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 un, dos, ¿sí? Entonces hacen... Y ahí van cambiando a cada uno de los acordes, ¿sí? Que recuerden que se lo pueden bajar de mi página de Patreon, ¿sí? Así que bueno, señores, espero que les haya gustado esto. Lo hice con mucho respeto y admiración hacia uno de los guitarristas más grandes de la historia realmente. Si les gustó no olviden de compartirlo con sus amigos que sean fanáticos de Ben Halen. Ayúdenme con un like, suscribiéndose. Y los que quieran colaborar de manera más comprometida pueden entrar a mi página de Patreon, hacen una pequeña colaboración y a cambio de eso no solamente se pueden descargar las guitarraturas, los guitarros pros, los cancioneros, los seteos que utilizo para cada canción, sino que también dejo ejercicios específicos y exclusivos que solamente se los dejo a mis Patreons, ¿sí? Así que considérenlo colaborar si les gustó este video. Bueno, será hasta la próxima. Seguir haciendo música para ser felices. ¡Chau!